Sí o no que cuando hace calor y está un solazo, a uno le provoca comida del mar, comida de nuestras hermosas costas y playas. Sí, hoy te traigo unos deliciosos camarones reventados con palitos de verde, su salsita y con una salsa tártara buenísima. Yo soy Marga Reyes, este es El Taste Ecuatoriano y te invito al filo de la playa a degustar de estos ricos camarones. Gracias a Thermalimex. Vamos a comenzar con unos camarones deliciosos y grandes. No por nada, el Ecuador es uno de los principales exportadores de camarón porque es delicioso y grande. Así que vamos a aprovechar eso para hacer estos camarones reventadísimos. Bueno, primero vamos a comenzar dándoles una muy buena sazón. Yo me voy a poner un guantecito porque siempre es bueno mezclarle mejor con la mano porque va a entrar hasta el último de la fibra de este camarón. Por si acaso el camarón está lavadísimo, está sin cáscara y está desvenado. Bueno, vamos a comenzar poniendo aquí tengo una cucharada de mostaza. Vamos a poner también, este es ají, salsa de ají la que tenemos en frasco. Aquí están dos cucharadas y no te preocupes por la lista de ingredientes porque al final del video va a estar como siempre. Y también, como siempre, quiero pedirte que nos sigas. Síguenos en el programa porque te vas a enterar de cosas deliciosas y vas a aprender cosas muy fáciles. Y además, seguirme es gratis. Así que espero que pongas ahí un suscribirte, un seguir y un me gusta. Te estoy, espera, te estoy viendo, verás. Ok, seguimos. Vamos a poner un huevo. Aquí le partimos y vamos a poner también un huevito. Ahora viene la parte de los condimentos secos. Aquí vamos a poner una cucharada de comino. Pero una cosita, tienes que dejar un poquito, como que un cuarto de todo lo que voy a poner para luego la panadura. Vamos dejando un poquito. Tengo aquí una cucharada de paprika o de pimentón español, cualquiera de los dos. Esto es ajo en polvo. Esta es cebolla en polvo. Aquí dos trucos que nadie te ha de haber contado. Y esto es lo principal para que salgan con ese sabor de playa. Uno, panela. Le tenemos aquí una cucharada grande de panela. Panela, pero no le cuentes a nadie. Y otro secretazo. Este es el ají para seco. Ese saborcito que tiene, ¿de qué será? Aquí está el ají para seco. Y guardas también un chance para más tarde. Entonces ya tenemos todo esto. Obviamente le vamos a poner un poquito de sal al gusto. Le ponemos un poco. Yo le pongo dos pizcas, que es más o menos una cucharadita. Y tararán, tararán, vamos a empezar a mezclar. Mezclamos todo bien mezclado. No hay nada como la manito. La manito es nuestra mejor ayudante para que queden, al menos en estos marinados, que queden perfectos. Entonces, vamos a poner el papel film aquí y lo llevamos 15 minutos a la refri. ¿Y qué serían de unos deliciosos camarones reventados sin una salsita? ¿Sí o no? Quedarían como secos, ¿no es cierto? Entonces hoy les voy a enseñar a hacer una salsa tártara. Primero lo que vamos a necesitar es un huevito. Vamos a poner un huevo. Vamos a poner un limón, el jugo de un limón. Le vamos a poner sal. Le voy a poner una pizca de sal. Aquí le pongo pimienta recién molida. Me encanta poner la pimienta recién molida. Y también tengo aquí unos 200 ml de aceite. ¿Y cómo vas a hacer la mayonesa así? ¡Ajá! Yo voy a hacer magia porque te dije que voy a tener un ayudante. Y ese ayudante es Thermalimex. Que Thermalimex tiene muchísimas cosas para ayudarte en tu emprendimiento o en tu casa. Por ejemplo, yo me he hecho amante de esto. Confieso que estoy totalmente enamorada de esta batidora de inmersión porque te ayuda a hacer muchísimas cosas. Cremas, sopas, mayonesas. Para la Fanesca fue lo mejor porque ahí hice todo. Esta batidora de inmersión marca Waring es súper potente porque tiene un motor de alta eficacia de dos velocidades. Una cuchilla multifunción de acero inoxidable. Es ligera y compacta. Dejo aquí las direcciones y dónde puedes conseguir estas cosas en Thermalimex. Bueno, vamos a hacer magia. Veamos la magia. Una, dos y... ¡Tarán! Está lista la mayonesa. Esto sí que es la prueba de carichinas. ¿Quieres hacer una mayonesa? ¿Quieres alardear con tus amigos? Decir, yo puedo hacer mayonesa y no se me corta. Ya sabes, necesitas una batidora de inmersión de Thermalimex. Y como puedes ver, quedó una mayonesa deliciosa y con la textura perfecta. Le vamos a pasar a un bol. Ahora sí, vamos a poner más ingredientes. Aquí tengo pepinillos en vinagre picaditos. Son estos. Estos chiquitos son los que vamos a poner. Ponemos aquí. Acá tengo alcaparras. Las alcaparras chiquiticas. También le vamos a poner cebolla perla picadita. Más o menos unas cuatro cucharadas. Y aquí tengo otro ingrediente súper rico que queda muy bien, que es un huevito duro. Entonces, a este huevito en un cortador le vamos a poner de un lado y le vamos a rebanar. Luego lo cogemos, le damos la vuelta, lo volvemos a rebanar. Si podemos, le volvemos a coger y nuevamente le damos la vuelta para que se nos hagan unos muy chiquiticos. Aquí están. Y ya les ponemos directamente aquí a la salsa. Esto lo único que tenemos que hacer es revolverle. Bueno, pero esos camarones ya están en su punto. Vamos a apanarles. Los camarones están buenísimos. Y ahora les vamos a apanar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Necesitas un bol, un tupper que tenga su tapita. Y aquí le vamos a poner una taza con un poquito más de harina. Harina de trigo normal. Y le vamos a poner media taza de maicena. Ponemos aquí. Y recuerdan, todo lo que guardamos está aquí. Los aliños están aquí y los vamos a poner a todos mezcladitos también. Y ahora empieza la parte divertida. Vamos a coger bien embadurnados en esta agüita y vamos a poner aquí aproximadamente, vamos haciéndoles de unos 5 en 5. Tampoco pondrás toditos porque se te hace ahí una masa fea, entonces no vale. Tapamos y le damos como bombo en fiesta. Ahí. Ya están aquí. Listos. No ensuciamos, no pasó nada y están perfectos. Les vamos a golpear un poquito para que no tengan un exceso de harina. Y les vamos a ir poniendo. Haga la espera de que se vayan a su jacuzzi de aceite, que estén perfectos. Y cruje. Y algo que va perfecto con los camarones o cualquier marisco, obviamente es el verde. Y ahora en vez de hacer unos patacones, voy a hacer unos palitos como que fueran papas fritas. Pues sale delicioso, entonces te enseño. Y tenemos aquí un pedazo. Y lo que vamos a hacer es cortarle en la mitad. Y a esta mitad le vamos a cortar en la mitad. Y vamos a ir haciendo los palitos. Mira, más o menos así. Que queden así todos estos ricos palitos de verde. Y cuando ya termines, vamos a poner estos palitos en agua fría con unas gotitas de limón para que no se nos bajan negros. Pero recuerda que el momento antes de freírles tenemos que secarles porque si no, se nos va a saltar todo el aceite. Les dije que Thermalimex me iba a mandar algo para ayudarme en este ardo trabajo de hacer estos camarones reventados. Y miren, ¡tarán! Me ha mandado una freidora. Esta freidora es lo máximo. Porque primero es compacta, te puede servir tanto para el hogar como para un pequeño emprendimiento. De pronto tú tienes un restaurante de almuerzos o tienes algo en lo que quieres facilitarte tus papas fritas. Te quiero contar que Thermalimex tiene una gama extensa de freidoras, tanto eléctricas como también a gas. Las freidoras pueden ser de un pozo, de dos pozos, en marca Thermal. Súper buenas. Te quiero contar también que tienen de la marca Vulcan, que es el Roll Royce de las freidoras. Si o no, que también te enamoraste de esta freidora hermosa. Pues bueno, tienes que comunicarte ahora mismo con Thermalimex a los teléfonos que están aquí en la pantalla o a sus redes sociales. Seguirles porque siempre tienen promociones, siempre hay descuentos y siempre hay novedades para ti. Ya sabes, Thermalimex te acompaña. Y llegó la hora de meterles a estos deliciosos camarones a la fritura. Y ahora cogemos la canastita y vamos a poner nuestros camarones aquí. El aceite debe estar en unos 180, 200 grados y se va a demorar unos 2, 3 minutos. Ahí tienes que irle. Debiendo la primera tanda siempre vas como que de prueba. Ponemos esto. Escucha, escucha. Y dejamos que solito sea. Vamos a sacar la canastilla un ratito. Le dejamos ahí que se escurra. Y ya cuando estén bien escurridos, sacamos la canastilla y le llevamos a una rejilla. Miren qué delicia. Uy no, esto huele a estar en manta, en atacames. ¡Qué delicia! Y también vamos a freír los palitos de verde. Como te dije, tienen que estar bien secos. Les vamos a meter aquí en la canasta y les vamos a freír. También van a ser el complemento ideal para estos camarones. Y listo, está todo perfecto de este delicioso plato de camarones reventados. Y como dicen, el que parte y reparte lleva la mejor parte. Voy a probar. Esta receta ha llegado gracias a Thermalimex. Ya sabes, Thermalimex te acompaña en todos tus emprendimientos y siempre está presente en tu cocina. Voy a probar, me voy a sacrificar pobremente. Yo soy Marga Reyes, este es el Teste Ecuatoriano. Y no te pierdas un capítulo más, despuesito. Me siento en la playa. Qué bueno que está. Gracias.